¡Aquí, en la escala, en la escala, en la escala, en la escala! Y si metemos la pata, ya no podremos quitarnos. ¡Santo, qué caen el cielo del matrimonio, oligarnos! ¡Oh, qué tormentas más jueves para los pobres casados! ¡Y esa confusión convocando de los pies del mercado con la bolsa de las telas, por siempre, el pelado. Tal vez, ha pasado vergüenza si después no quieren fiarnos. ¡Santo, qué caen el cielo del matrimonio, oligarnos! ¡Más miedo, volver a la casa donde esperan los mujeres! ¡Los ponen agregando y las cosas donde están los días más, La persona escuchando hablar y dejando todo cantar Es la forma de ir soltero que sus temas a desgracos Sala que estás en los hilos de matrimonio y bradnos O que su plenito, su plenito, no va a dar la salmenta de pago Tiendeme, de gano, de mierda, de odio en el campo Sala que estás en los hilos de matrimonio y bradnos Sala que estás en los hilos de matrimonio y bradnos Pero que su plenito, su plenito, no va a dar la salmenta de pago El que su plenito, su plenito, no va a dar la salmenta de pago Y la cara, el cumberto, su plenito, no va a dar la salmenta de pago Sala que estás en los hilos de matrimonio y bradnos Antes que hay un po' de poza, la soga del horcado El calazo es poca cosa, el martirio del casado Las siete plagas de gistro mejor es mil veces mi Si ojos, hable con el niño, la sarna, todo el poquito, antes de ir a enlazar, ese es un juicio de asmol. Antes que el duce y veneo sufrir mil cosas malignas, o que nos expliquen las pulgas en las partes más indignas, y causen escaldaduras que tengamos que ir haciando, o que andemos con muletas, antes que el duce no reje de matrimonio en el asmol. Antes que el duce y veneo sufrir mil cosas malignas, o que andemos con el duce no reje de matrimonio en el asmol. Antes que el duce y veneo sufrir mil cosas malignas, o que andemos con el duce no reje de matrimonio en el asmol. Antes que el duce y veneo sufrir mil cosas malignas, o que andemos con el duce no reje de matrimonio en el asmol. Antes que el duce y veneo sufrir mil cosas malignas, o que andemos con el duce no reje de matrimonio en el asmol. Antes que el duce y veneo sufrir mil cosas malignas, o que andemos con el duce no reje de matrimonio en el asmol. Antes que el duce y veneo sufrir mil cosas malignas, o que andemos con el duce no reje de matrimonio en el asmol. Antes que el duce y veneo sufrir mil cosas malignas, o que andemos con el duce no reje de matrimonio en el asmol. Antes que el duce y veneo sufrir mil cosas malignas, o que andemos con el duce no reje de matrimonio en el asmol. Antes que el duce y veneo sufrir mil cosas malignas, o que andemos con el duce no reje de matrimonio en el asmol. Antes que el duce y veneo sufrir mil cosas malignas, o que andemos con el duce no reje de matrimonio en el asmol. Antes que el duce y veneo sufrir mil cosas malignas, o que andemos con el duce no reje de matrimonio en el asmol. Antes que el duce y veneo sufrir mil cosas malignas, o que andemos con el duce no reje de matrimonio en el asmol. Antes que el duce y veneo sufrir mil cosas malignas, o que andemos con el duce no reje de matrimonio en el asmol. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!